Licón se presenta en los 20 municipios de Nayarit. La empresa que opera el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, que dirige Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, alcanzó en el año 2017 una cobertura total en el estado de Nayarit, donde lleva leche fortificada a 126.349 personas beneficiarias que habitan en los 20 municipios que conforman esa entidad. Con resultados como este, Licón se avanza en la Estrategia Nacional de Inclusión establecida por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, e impulsada por el Secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, con el propósito de garantizar una nutrición sana, variada y suficiente a las y los mexicanos que padecen carencia económica y o alimentaria. En este sentido, el Director General de la Paraestatal, Ramírez Pugaleiva, señala. Este programa social está evaluado por la Cámara de Diputados en los estudios legislativos que han hecho en el último año como el programa de mayor aceptación en México. Hemos logrado sacar de la carencia de alimentación a muchos mexicanos para poderlos poner en un mejor estadio en su alimentación, en el consumo de alimentos nutritivos sanos, variados y suficientes. En Nayarit se distribuyen mensualmente más de 1.621.000 litros de leche fortificada a través de 272 puntos de venta, 32 más que en 2012 cuando había 240 lecherías.